... Seguimos en el Destape, el programa que todos los lunes conduce Roberto Navarro, excepto hoy, el que está enfermo, para el lunes próximo va a estar recuperado. Te cuento que va a estar con nosotros, van a estar las diputadas Cecilia Marchand y Cintia Jotón, hablando tan luego del tema del aborto. Una representante de Libres del Sur y otra de Valores para mi país, Cintia Jotón. Va a estar Emanuel Agis y también el ganador, el gran ganador en la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Pero ahora Alejandro Horowitz. ¿Cómo estás Alejandro? Bueno, nosotros ya veníamos hablando. Sí, ya veníamos hablando un rato antes. Ya veníamos, empezamos hablando de las licenciaturas en filosofía y lo que se dice en filósofo. Bueno. No, no, no te vamos a aburrir con eso, aunque es un tema para mí fascinante. Pero estábamos hablando con Pedro Brieger y me parece un continuo, de cómo está el mapa del mundo. Él se refirió específicamente a las Naciones Unidas. Yo le preguntaba, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Si hay izquierda en el mundo en estos momentos o no, no hay que preguntárselo. Porque está bien, el izquierdista argentino, viste, siempre es divisible por dos. Pero en el mundo... Está bueno eso, sí. Yo diría que a partir de... entre el 89 y el 91, desde la caída del muro de Berlín hasta la implosión de la Unión Soviética, la izquierda sufrió un proceso de desaparición agigantada. Vos pensá que uno no podía considerar el mapa político francés en 1960 sin el Partido Comunista. Lo mismo se podía pensar en Italia. Hoy los partidos comunistas no solo no existen, sino que los pedacitos que han sobrevivido en alguna de sus versiones son prácticamente imposibles de distinguir de los partidos socialistas. Y los partidos socialistas son imposibles de distinguir de los liberales. Y los liberales son casi imposibles de distinguir de los conservadores. En consecuencia, lo que vemos allí es una derrota general de la izquierda, una derrota histórica. Y digamos, yo, uno de mis síntesis para explicar esto ha sido siempre que la caída de la Unión Soviética, la caída del muro, es el equivalente a la derrota de la Comuna de París en 1871 por un millón. Es una derrota por la cual durante décadas no va a haber izquierda. Claro. Antes había categorías claras para pensar las cosas, ¿no es cierto? Podías recurrir de la derecha a la izquierda a la lucha de clases. Tenías herramientas, algunas categorías de pensamiento que las podías utilizar. Esas herramientas, ahora, para interpretar esta crisis, ¿sirven? Sí. Contame. Empecemos por lo más elemental, sencillo y obvio. ¿Vos te acordás de lo que le pasó a la convertibilidad en la Argentina? Oh. Bien. Y lo que nos pasó a nosotros con el convertible. Bien. Se hubiera podido salir de la convertibilidad antes. Si Fernando de la Rúa, a los 30 días de asumir, hubiera salido de la convertibilidad, sería un político significativo en la historia argentina y su gobierno hubiera evitado una catástrofe descomunal y la fuga de 25 mil millones de dólares de reserva al Banco Central que costara un sangre, sudor y lágrimas reconstituido. Pues bien, ¿por qué no lo hizo? Entonces, uno dice, bueno, de la Rúa no es exactamente un pensador político de avanzada. Sí, sí, es cierto, pero aún alguien que solo sabe la regla de tres simple y lee la tapa de ámbito financiero, veía todos los días cómo se iban fugando las reservas del Banco Central día a día. Entonces, ¿por qué razón aún así no lo hizo? Y no lo hizo porque, básicamente, el interés hegemónico, no en la Argentina, sino en el mundo entero todavía, es el del capital financiero, los bancos. Cuando uno mira la Reserva Federal de los Estados Unidos y los consejos de la Reserva Federal, uno descubre, por ejemplo, que el presidente de la Reserva Federal de New York es al mismo tiempo el presidente del grupo Citibank. ¿Qué va a defender el presidente de la Reserva Federal de New York que no sea lo que viene defendiendo hasta aquí? Y esto es una cuestión de ABC. Podemos ver cómo funcionan las paridades cambiarias al interior del euro. Cómo se cambia el euro en función de la moneda que era griega, que era española, que era italiana. Con el sistema de la convertibilidad, en consecuencia, tiene una estructura de una rigidez tal que o estalla o simplemente se van al default todos juntos. Grecia ya está en default. El desconocimiento oficial del default griego es un tecnicismo bancario. Pero en rigor de verdad, cuando vos mirás el seguro contra default que hay que pagar para asegurarse en Grecia es del 95%. En consecuencia, para asegurar un dólar, vos tenés que poner 95 centavos. ¿Entendés? Sí. Es decir, no hay modo de asegurarlo. No hay modo. Ahora, es tan obvio como suicida, entonces, porque esto que le ha pasado a la Unión Europea, que juntaran el dinero de tantos bancos en el momento de la caída, cuando caen les más brados, y demás, en lugar de ponerlo en el pueblo, seguir alimentando a los bancos. Pero era más sencillo. Con la lógica capitalista, por otro lado. Porque pues, esto es inmano del capitalismo. De nuevo, ¿cómo hicieron para que los bancos norteamericanos no se caigan? Los nacionalizaron. En el momento que ellos no los nacionalizaron, del punto de vista de la propiedad privada, la propiedad de los bancos pasó a ser propiedad del Estado norteamericano. ¿Por qué? Porque se salvaron con dinero público, con dinero del Estado nacional. En el momento que el gobierno tiene la mayoría del paquete accionario, porque lo ha comprado de hecho, ¿me querés explicar por qué lo tiene que devolver? ¿Por qué no lo va a gestionar directamente? ¿Por qué la política financiera no va a ser la política que el Estado norteamericano determine, y no la que los bancos determinen una vez más? Fíjate, los bancos reciben el dinero a una tasa de interés del 0,25%. Eso les cuesta a ellos el dinero. Técnicamente, nada. Sin embargo, el que tiene que pagar la hipoteca, no paga 0,50%, ni 1%, ni 2%. Paga una hipoteca que es más cara que el valor de su propiedad real. Alejandro, ¿qué diferencias notás vos en esta? ¿Cuál es la novedad de esta crisis? La novedad de esta crisis es la magnitud. Cuando vos tomabas el análisis clásico del mercado mundial, vos tenías una dentro del mercado mundial y una fuera del mercado mundial. Desde el ingreso de China e India al mercado mundial, tal cosa no existe más. El mundo y el mercado mundial son la misma cosa. Primera cuestión. Segunda cuestión. La crisis del 30 se resolvió mediante la guerra que fue la continuación de la primera, denominada Segunda Guerra Mundial. Esta guerra permitió una redistribución del poder global. El mundo que construyó esa guerra se destruyó en el 89-91. Después vino la omnipotencia unilateral norteamericana. Fíjate vos que cuando se produce la crisis norteamericana bancaria, la ayuda, el salvataje, fue el orden de los 750 mil millones de dólares. Que es una cifra monstruosa. Sin embargo, esa cifra monstruosa era menor, es menor, que los títulos públicos que el gobierno chino tiene de los Estados Unidos. Dicho en criollo, los chinos podían comprar todos los bancos norteamericanos y les sobraba plata. Esto se consigue después de una guerra victoriosa. Hoy se consiguió sin librar ninguna guerra. ¿Entendés? Estamos hablando de la posibilidad de que Europa, si se divide, si desaparece la Unión Europea, si esto avanza hacia el descalabro definitivo, no tenga más significación histórica. Porque va a ser un mosaico de mercados nacionales que desarticulados no tienen ninguna capacidad de incidencia en el juego. El BRIC va a ser no más importante que Europa. Va a ser una de las dos potencias centrales y vamos a ver qué pasa con la crisis norteamericana, que sigue avanzando. Porque si vos mirás, vas a ver, es cierto que los bancos no se caen más por ahora. Pero al mismo tiempo, todos los días, vos ves como el rango de producción decae, como la destrucción de puestos de trabajo aumenta y como los nuevos puestos de trabajo brillan por su ausencia. Era inimaginable, impensable, que India pudiera salir a comprar los papelitos y que el dólar estuviese por ahí a punto de transformarse en un papelito a menos que se siga creyendo en él, la creencia que se ve realidad. Las creencias tienen como límite las patéticas realidades. Exacto. Por ahora, el mercado mundial todavía funciona a dólar. Pero no sé si sabe por cuánto tiempo, ni además si va a seguir funcionando. Porque la destrucción de la moneda, que es el refugio del intercambio general, y la destrucción del comercio internacional, se parecen demasiado, porque tienen que volver al trueque, más o menos. ¿Vos sabés que yo le veo tantas novedades culturales, después del choque de las civilizaciones, del fin de la historia y demás? Libia, Turquía, que haya indignados en Wall Street, que habían indignados en Wall Street, en Reino Unido y demás, como un darse cuenta, a mí me parece de una novedad y un cambio cultural verdaderamente interesante, como para poner la mira. Porque además, la velocidad que trae la tecnología hace que la guerra pueda ir por otros costados, y por otros costados que ni imaginamos. Así es. Este es el mayor cambio que yo noto, que vayan pululando y aparezcan pueblos, que espontáneamente hacen lo que nosotros hicimos en el 2001. Claro, pero fíjate, como nosotros hicimos en el 2001, fíjate que alcanzó para decir que se vayan todos, pero no se fue ninguno. No se fue ninguno. Primero. Pero que hubo una marca. Claro, pero fíjate la fórmula. Que se vayan todos no es váyanse, que es una orden en términos imperativos. Oscila entre un ruego, y la pregunta es, ¿por qué todos? Y ahí lo que vos ves es una enorme dificultad de discriminación política, pero al mismo tiempo ves una comprensión de la cooptación absoluta en el periodo anterior del sistema de partidos por el orden imperante. Votaras lo que votaras, daba igual. Un placer hablar con vos, ¿eh? No. Bueno. Después de la pausa, Cecilia Merchan y Cintia Jotón. Aborto. Perdimos el tiempo justo para hacer la grana.